Veo gente desnuda Mira, están corriendo allá Ahí viene un vato güey, acuérdate Ahí viene un vato güey, dónde está el cabrón Están güey meando güey Son la peca y la carne, cabrón Ay güey, se me aparecieron güey Qué chingados, qué chingados era el humo güey que me diste cabrón Oye güey, ahí está el tigre marino güey A la bestia Irmo Serrano güey El felpudo marino cabrón Saludos para toda la banda de Cabo San Lucas güey Ay güey, la llorona güey